¿Daurá? Acabo de romper el papel que me dio Yago. Y eso es sólo la primera parte. Me voy a contar con Morena. No creo que venga Morena. ¿Por qué no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo laburo con esto. Papá, ¿cómo dejá? En realidad voy a dejar. Mirá, vos correte y aprende. Mirá, mirá. Correte que estoy laburando. Papá, ¿qué haces? Una ayudita, por favor. Una ayudita. Me tengo que hacer una operación que no se puede hacer acá y tengo que... Gracias. Dios los bendiga, ¿eh? Tomá, papá. Vamos a parar a la media luna. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Este lugar no es para vos, ¿eh? ¿Por qué no te volvés al lugar al que viniste? Este lugar no es para mí. No, no es para vos. Mirá lo que estás haciendo. Este lugar no es para mí. Ayer, ¿qué te hubieran hecho vos? ¿Qué te hubieran hecho vos? Porque me querían pegar ahí. Mirá, me la arreglé toda mi vida solo, ¿sabés? Bueno, yo quiero hacerlo a mí. ¿Sabés qué pasa? No creo que pueda. No creo que... ¿Qué te... ¿Qué te pasa? ¿Cómo la mo... Primo. ¡Pereame! No se puede, me estoy cambiando. ¿Pereame! ¿Lucia? ¿Qué hay que hacer? ¡No! ¿Qué haces! ¡Andate! ¡Andate! ¡Anda! ¡Algo ti! ¿Por qué le ponés al gán alter mío? No, por favor, no. ¡Andate, Oroni! No pienso. La pasamos bien en la cocina de noche. La pasamos bien en la cocina o no la pasamos bien. ¿Sabes qué quiero ahora? Quiero hacer el amor con vos en la cama de mi hermano. Estás enfriada. Vos estás enferma. Vos me enfermás. Vos me enfermás, Cassandra. No soy Cassandra. Soy Medina. Acá soy Medina. Grávatelo en la cabeza. Para mí soy Cassandra. Para mí soy Cassandra. Mirella, Mirella. Quiero que sea Mirella la casa de mi hermano. Sí. Medina, soy yo, mi amor. Abrime. ¿Cómo? 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 ¿A vos no te pasa el taco? ¡Ah, bueno, no pasa! ¡A mí me ha venido! ¿A qué toma? ¿A qué toma? ¡No toquen y se se va! ¡No, porque es piracia! ¡Ya! ¡A la semana! ¡Aca, por favor! Aparte, aparte, cuando ve, yo le digo... ¡No te ve nada! ¿Cómo es tan fácil? ¡Pero por qué yo le digo! ¡Ah, es una locura! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Quédate. ¡Para acá! ¡No puede ser! ¡Para, para! ¡Yo le digo! ¡Yo le digo! ¡Yo le digo! ¡Para! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uyuh! ¡Uuh! ¡Mira, ¡is legenda! ¡Asah,ah! ¡Asah, сигu metre! ¡Again, izquierda despite MuNe月! ¡Again,nue mire! ¡imagino! ¡Fbras! ¡Bine, ponenudre! ¡A la, продюですね! ¡A siempre! ¡A siempre! ¡A siempre! ¡Espá! ¿Eso sabés qué es? ¡Es una moto, flor de moto! ¡Una moto que nunca vas a poder ver en tu vida! ¡No, Pepe! ¡Vamos a hacer la buena acción de Dios! ¡Vamos a dejar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No vamos a caer en el cielo con esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Sacaron una foto ahí! ¡Dale! ¡Eseñá la foto! ¡Eseñá la patia! ¡Eseñá la patia! ¡Está! ¡Eseñá la patia! ¡Eseñá! ¡Eseñá la patia! ¡No me pongas esa caraca! ¡Dení! ¡Listamos esto, eh! Melina, mi amor Melina Melina, Luisa ¿La señorita Melina está en la casa? No Sí, sí, yo la vi Tiene que estar, no contesta No, está cerrado con llave Golpeé con puerta, me seguro Melina, mi amor Seguro está, ve Hola, ¿qué pasó? Ah, te estabas duchando A menos que esté lloviendo adentro del dormitorio Te estaba duchando Luisa, por favor, ¿por qué no se refieres? Gracias Mi amor Mi vida ¿Pero qué pasa? ¿Por qué cerrarte la puerta con llave? No, lo que pasa es que tenía ganas de ducharme Como todavía me siento en casa ajena Ay, mi vida ¿Cómo te tengo que explicar? Esta es tu casa Todo lo que yo tengo es tuyo Tuyo, tuyo Bueno, pero no sé Como todavía no nos casamos No, no, mi vida eso es un trámite Nada más, mi amor Ven Lo que importa es que vos sos la mujer de mi vida Mi amor ¿Por qué no te vas a duchar? No, no, no es necesario Sí, mi vida Anda a ducharte ¿Sí? Anda a ducharte Una ducha bien calentita No, mi amor Bien, bien Sí, sí Bien calentita Que yo te voy a enjamorar la espalda Como a vos te gusta Sí, me gusta ¿Sí? Anda, ¿me vas a esperar? ¿Me vas a esperar, mi amor? No tardes, mi cielo Por favor Ahí voy, rapidito Ah, te pido por favor, mi cielo No tardes, de verdad Por favor Vení, vení ¿Qué? ¿Qué me mira? ¿Qué me mira? ¡Vaya a limpiar! ¿Qué? Vení, baja, volvé ¿A dónde anda? Estaba pensando en el pibe Pero el pibe se la está arrancando ¿Va? Le pregunto si podrá sobrevivir en esta jungla de cemento Macho, si sobrevive en los jubilados ¿No va a sobrevivir un pibe? ¿Dónde estará viviendo? Estén un caño Tendrá frío No sé si se viene a encontrarle la verdad ¿Por qué no me habré cosido la boca? Dale, no te dé, máquina Una buena Una buena ¿Eh? Hace un rato Me encuentro con el dueño de la milonga esa donde yo voy siempre Y le comento que vos estás acá en Buenos Aires Y qué sé yo Y que un boliche como el de él No puede privarse de una voz como la tuya Yo no vine a cantar Esperá, esperá ¿Dónde vas? Pará Pará ¿Y de qué vas a vivir? ¿Del aire? El aire de Buenos Aires es el más caro del mundo, querido Y además vos no podés privar a las nuevas generaciones de un Thorcan como vos ¿Eh? ¿Eh? Dale ¿Eh? Te estás muriendo por cantar, ¿eh? ¿De sí? ¿Eh? La verdad que sí Vos decís que sos un gomía Vamos a la vida ¿Eh? Hola Hola ¿Eso? Una moto Ah, en serio, pensé que era un elefante, mira Que te la robaste para impresionarme Era de mi viejo Ajá Con esta me vine de Misiones ¿Misiones? Mil seiscientos kilómetros, no sabes qué andar tienes ¿Te gusta? Sí, 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 sí ¿Quieres dar una vuelta? ¿Tienes miedo? ¿Miedo? ¿Por qué tendría que tener miedo? No sé, por una cara No, no tengo miedo Suba Por favor Suba, por favor Gracias ¿Acá? ¿Cuál es eso? A ver, sí ¿Jo? Sí ¿Vuelte? Vuelte ¿Qué? ¡Cómo me llaman el...? ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No repasar los baños que había limpiado esta mañana Los baños tienen que estar relucientes También me mandó a acomodar las sábanas de todos los cuartos No sé si se acuerda Las camas tienen que estar perfectamente alineadas Está bien, pero ¿cómo quiere que haga para limpiar la bodeguera Si me la paso todo el tiempo volviendo a limpiar lo que ya limpié? Está bien Así me gusta, Luis ¿A dónde está? Sí ¿Qué?